Saludos, yo soy la doctora Marilis Santiago y soy dermatóloga y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes tratamientos para la psoriasis. Tenemos diferentes medicamentos disponibles hoy en día. Los medicamentos que se conocen como los tratamientos biológicos usualmente son aquellos que se administran ya sea intramuscular o intravenoso. Dentro de ellos existen principalmente cuatro grupos que se caracterizan por su mecanismo de acción. Tenemos los inhibidores de los TN-alpha que básicamente inhiben esta molécula que se ha visto que está elevado en pacientes de psoriasis que estimulan a su vez las células que juegan un rol principal en el desarrollo de esta condición. Luego de los inhibidores también tenemos los inhibidores de la interleuquina 12 y 23 que funcionan un poquito más dirigidos y bloquean la estimulación también de las células que juegan un rol principal en el desarrollo de la psoriasis que en este caso serían las células T tipo 1 y 17. En esta pasada década ha habido mucho avance para conocer las diferentes cascadas inflamatorias que juegan un rol principal en la patogénesis de la psoriasis y de todas estas la cascada inflamatoria que es modulada por la interleuquina 17 y la interleuquina 23 se ha visto que juegan uno de los roles más principales para esta condición. Estos inhibidores que bloquean estas interleuquinas son sumamente efectivos y seguros. La diferencia mayormente de estos dos es en la interleuquina que inhiben y que las inhibidores de la interleuquina 23 funcionan en la cascada un poquito más temprano y por eso es que usualmente los resultados y la eficacia se ven diferente tiempo depende del medicamento. Lo beneficio de utilizar estos medicamentos es que anteriormente hace menos de 20 años el nosotros poder decirle a un paciente de psoriasis que habían medicamentos que podían alcanzar una eficacia bastante significativa eran mínimos y los biológicos han cambiado mucho el panorama de cómo se maneja la psoriasis. Anteriormente se usaban mayormente los inhibidores de TNF alfa y los inhibidores de interleuquina 12 y 23 y se había visto que estos medicamentos eran muy efectivos logrando una eficacia de aclaramiento de un 75% como del 60% de los pacientes. Sin embargo la introducción de estos nuevos medicamentos de las interleuquinas 14 y 23 han mostrado tener resultados superiores a estos con un perfil de seguridad mucho mejor. Anteriormente nos preocupábamos cuando empezábamos a los pacientes por posibilidades de malignidad, infecciones, etcétera y la introducción de medicamentos que son más dirigidos nos ha permitido desarrollar medicamentos que tienen un perfil mucho más seguro y ahora no necesariamente eso es algo que nos va a prohibir de empezar a hacer pacientes en medicamentos sistémicos. Los tratamientos orales la ventaja es aquellos pacientes que no sean candidatos ya sea por condiciones de comorbilidad o pacientes que desarrollan reacciones inflamatorias a los biológicos que no es algo tan común pero pudiera ocurrir tenemos estas nuevas opciones. Cuando pensamos también en la posibilidad de tener que estar inyectándose cada 3-4 meses pues hay obviamente tener una opción terapéutica que sea oral que además de eso sea también más costo efectiva porque sabemos que los biológicos son sumamente costosos esa es una de las ventajas de estos medicamentos. Como han salido tantos medicamentos recientemente no hay una guía establecida que sean completamente aplicables para un paciente quiere decir que el tratamiento usualmente varía de paciente en paciente. Usualmente el tratamiento combinado se hace cuando vemos que el paciente no alcanza una mejoría clínica idealmente de más del 75% de mejoría en los síntomas en la piel pero además de eso ya sabemos que la psoriasis no solamente afecta la piel y tiene pues tiene la posibilidad de tener manifestaciones sistémicas tanto en las coyunturas se ha visto que también está asociado con enfermedad cardiometabólica así que el uso de estos biológicos una de las ventajas también es que ayudan a evitar la progresión de pacientes a desarrollar la artritis psoriática e incluso en pacientes que tengan ambas condiciones estos biológicos nos ayudan a tratar ambas cosas con el mismo medicamento. La ventaja del uso de los medicamentos biológicos y los medicamentos orales es que anteriormente teníamos muy pocas opciones para tratar a los pacientes que tenían una psoriasis de moderada a severa así que estos medicamentos han cambiado el panorama de cómo nosotros tratamos a los pacientes de psoriasis sin embargo la selección de qué biológicos vamos a escoger para qué pacientes varía mucho en diferentes cosas ya sea si son pacientes que están obesos si son pacientes que tienen alguna otra comorbilidad así que la ventaja del uno al otro esa es una de las cosas que nosotros miramos además de esto la interleuquina 17 y la interleuquina 23 una de las ventajas también es que la administración de estos medicamentos puede ser un poquito más separada la interleuquina 17 estos medicamentos usualmente vemos resultados rápidos entre dos cuatro semanitas sin embargo muchos de ellos requieren tratamiento cada dos meses los interleuquina 23 aunque los resultados quizás no se observan tan rápidos comparados con los interleuquina 17 estos se pueden administrar cada tres meses así que lo que anteriormente no teníamos nada el poder ofrecerle la opción al paciente de que con una inyección cada tres meses puede alcanzar una mejoría de 90 a 100% en sus manifestaciones de de la psoriasis tanto en piel como de la artritis es sumamente prometedor la gran mayoría de estos biológicos se ha utilizado para la psoriasis de moderada a severa sin embargo si son lesiones que están localizadas en regiones específicas del cuerpo hay ciertos biológicos que sí se ha visto que quizás tengan un poco de mayor eficacia por ejemplo pacientes que tienen envolvimiento del cuero cabelludo palmo plantar tratamientos con los inhibidores de interleuquina 17 apremilas tienden a ser un poquito más efectivos en esta área pero esto hay que cogerlo también con pinzas porque muchos de estos pacientes que tienen envolvimiento en regiones específicas no son incluidos en los estudios clínicos así que nos hace falta conocer mucho más sobre la evidencia de la eficacia y seguridad de los pacientes en la clínica real y saber cómo esto varía dependiendo de la localización de las lesiones si usted tiene alguna duda y desea saber si es candidato a recibir algún medicamento biológico visita su dermatólogo para más información y orientación conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública puntocom